Hola amigos bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por acá te enterarás todo lo que sucede sobre la selección mexicana. Renzo Hondureña dice que México está solamente para CONCACAF y en los demás torneos no compite, todo esto relacionado a la derrota de los Pumas contra el Barcelona en el partido amistoso, pero escuchemos a los periodistas. Ahí lo que demuestra y lo que hemos dicho siempre aquí nosotros, que los mexicanos están para estaría de CONCACAF a Dani Alves que es un espectáculo querido, el jugador más exitoso en toda la historia del mundo y querido fue alzado en hombros, le dieron una placa, Xavi, dos leyendas. Bueno, vi ese partido muy bueno que lo trajeron bien, vale más, nos estamos quedando bien. No, yo lo vi. Y esta otra, el camper. Se me hizo más fácil ver Barcelona en una copita porque este no es un torneo oficial que ver el campeonato local nuestro. Y la otra cuestión que quería comentarles es lo del fichaje de, ¿cómo se llama?, del Barcelona que todavía no está muy claro esto porque hay jugadores que tienen que bajarse el sueldo. ¿No puede escribir todavía? No, no, dije que sí, que no sé qué, pero tiene que bajarse el sueldo. Pero yo siento que ya el Barcelona ha recuperado mucho y así como se ha presentado como los partidos en Estados Unidos. Sí, la verdad que me gusta. El juego de ayer independiente de los goles y del rival, pero ya el fútbol colectivo con el balón en el piso y eso lo llegan a mejorar. Oye, vamos a hacer espectáculo, eso sí es espectáculo. Sí. Sí, eso sí. Por acá me preguntan que cómo quedó el Barcelona. Y al 6 por 0 le metió ese puma que ahí viene todo hecho leña. Viene chungadito. Viene pero goleado hasta puma, pero por lo menos vieron allá. Es la realidad, no es Eduardo. Sí, hombre. Es que mira, hay una diferencia. Que solo los mexicanos no la ven. No, no. Ellos están para concatar aquí. Con ese equipo que vino puma. Barre con todos. En la liga mexicana, el Toluca que venció a los Cholos. 3 por 1. De un paraguayo. Vengo ahí muy bueno. Ganó América ayer. Al final se lograron imponer los americanistas. Y... No, yo lo veo el Cruz Azul. Volvió a perder otra vez. No, no, no. Ahí estamos como quien dice popularmente. Ule. Dice por aquí. Lea todo el mensaje. Dice. La porta hipotecua al Barça por 25 años. Creo que va a tener razón el directivo del Bayern que Barça dos años y desaparece. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.